Vengo a través del velo. Mensaje 344. Una querida hermana en Cristo que conocí a través de Facebook, y ha compartido mensajes con ustedes, recibió una revelación muy ungida. El mensaje se llama Algunos se convertirán en llaves en las manos del Padre, por favor, miren. Otro mensaje que necesita ser visto que el Señor me mostró esta mañana también se une a lo que Él nos está mostrando ahora es de recibir sus dones del cielo. Yo también he compartido esto. El Señor me ha mostrado a ambas hermanas, y que estos mensajes, junto con los míos están adados juntos. Él viene, y nos prepara, por favor, quédense dentro de Él. Al mismo tiempo que Diama estaba siendo llevado a las llaves de investigación, el Señor me dio la visión de que me dieron mapas. Él me dijo que algunos de nosotros tendríamos llaves, algunos mapas, y otros se les daría lo que usarán, cuando nos den nuestros trabajos. Ayer tuve un sueño rápido, y vi una forma de puerta arqueada con cuentas muy hermosas atadas en frente de ella. Eran brillantes, y de color dorado. El patrón era muy elaborado, y vi a un hombre atravesarlo. Pero, oí al Señor decir, vendré por el velo. Nunca vi la faz del Señor, cuando los veo, la Trinidad, veo la luz, pero sé quiénes son. Hijos míos, vendré por el velo, y está sobre vosotros. El velo se rasgará, y el mundo me verá venir. Pasará, y es sobre ti. A Terry se le mostró a un hombre que venía a través de la puerta para mostrar que el mundo entero me vería, y ellos me verían. Todos ustedes están siendo instruidos, y como nunca antes. Ustedes están recibiendo más y más de mi unción, algunos están recibiendo revelaciones, más sueños, visiones, mensajes, etc. Algunos me están escuchando mejor, algunos ahora hablan en lenguas, otros ahora están entendiendo mi voluntad para ellos, y mi verdad mejor, etc. Muchas cosas maravillosas están sucediendo a tu alrededor, y en ti. Habrá muchos que llegan a su unción, completa que tengo para ellos ahora, y todos los que están en mí tendrán mucho trabajo por hacer muy pronto. Vengo a través del velo, y no hay nada que el enemigo, pueda hacer al respecto. Te traería a través de esa puerta, a través de esa escotilla, y hacia mí. Tú eres las llaves, tú eres la luz, tú eres el reflejo de mí para el mundo. Así que hasta el momento en que te llamo, deja que mi luz brille en ti, muéstrame a mí al mundo la llave de mí, y sea un reflejo al mundo de mi verdad que soy amor, y diles de mi salvación. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Ven a mí, para que pueda prepararte y lavarte. Ven a mí, para aprender la verdad, y déjame mostrarte el camino. Venid a mí, y conoced mi amor, salvación y redención, mientras yo pongo mi gracia sobre vosotros, y es a través de mi gracia, y del Espíritu Santo que puedo colocar mi única gota de sangre en vuestro corazón, y haceros una nueva creación. El tiempo está cerca, y verdaderamente quiero que nadie perezca, pero no puedo obligar a nadie a venir a mí. Te dejaré según tu decisión. Nadie debería estar lejos de mí ahora, nadie debería permitir distracciones, como ahora te llamo a mí. ¿Yeshuá? Vengo a través del velo. Mensaje 344, parte 2. Te dije de un sueño que tuve, hace un par de días, en que vi a un hombre que viene a través de una puerta con perlas por delante de ella, y escuchar al Señor decir. Estoy viniendo a través del velo. No mencioné eso, antes de que el hombre, entró por la puerta de manera, que yo lo había visto. Primero, el hombre parecía saludable, y al momento siguiente parecía enfermo, y estaba en la piel y huesos. ¿No lo dije? Porque no pensé que fuera parte del mensaje hasta hoy cuando el Señor, me recordó al hombre que vi primero. Mis hijos, les digo que hay muchos que piensan que están dentro de mí, pero no lo son realmente. Al igual que el hombre que, se volvió demacrado en el sueño de Terry, hay muchos que piensan que son cristianos sanos, porque están en su iglesia. También hay muchos que no tienen una relación completa conmigo, pero están dentro de mí, y están muriendo de hambre casi hasta la muerte espiritualmente. Estas personas están muertas de hambre, no porque no las esté alimentando, sino porque no se están permitiendo recibir sus dones de mí. No dejan que mi unción completa los llene, y sus espíritus. Hay tanto que tengo para todos ustedes y usted puede obtenerlas en su camino. Tengo muchas revelaciones, dones y más unción para todos ustedes. Más de lo que jamás hubieras imaginado. Yo soy un Dios poderoso. ¿Crees que sólo brillo sobre ti un poco de mi gloria? ¿Crees que sólo trabajo un poco en mis vasos? Quiero hacer muchas cosas poderosas y maravillosas en ti, y a través de ti, pero si no buscas completamente estar conmigo. Si no pasas tiempo conmigo, y sólo me dejas llenarte del fluir más de lo que te estás engañando. Se están muriendo de hambre desde entonces. Sé que usted tiene responsabilidades diarias, y si usted necesita tener cuidado de ellas, pero hay muchas maneras en que usted puede hacer ambas cosas. Si puedes escuchar música en el trabajo, haz que sea música de adoración. Si oras dentro de ti mismo mientras trabajas, o en lenguas a lo largo de tu día, si cada vez que consigues reconocerme, estarás más cerca de mí, y acercarte cada momento. En este momento las cosas se están moviendo muy rápido en todos los reinos, y no hay tiempo para quejarse de la cintura y lucha, no mirándome y no buscando estar dentro de mí. Hay personas a tu alrededor que ayer, fueron nuevas en su fe, y ahora son mi novia. El crecimiento es notable, y será el mismo para todos los que lo permitan. Este poder de unción es nuevo, ya que ninguno de nosotros, ha estado aquí antes. Pero no tenga miedo de, porque estoy en control, y voy a cuidar de ti. Por favor, mis hijos, no puedo ser más claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay nada demasiado grande para mí que ni siquiera os lleve a donde debéis estar en vuestro crecimiento, madurez, dones y mi unción. Es tiempo, ven a mí ahora. ¿Yesua? Gracias. Gracias. Gracias.